¿Qué tal una buena picada con choricito, buen chicharrón, así recrocantico y lo que muchos consideran la mejor morcilla de este país? Bienvenido donde esté la buenas tardes. Es un restaurante que empezó prácticamente de la nada, ha ido creciendo y en este momento es que es la morcilla más deliciosa que encuentra la gente. Y ya saben ustedes que he salido con mi familia Imusa a descubrir el verdadero sabor de los colombianos, porque Imusa sabe a Colombia. Esto me ha traído hasta las montañas de Antioquia, a donde preparan la mejor morcilla de Colombia. ¿Dónde estela? La comida de nosotros es lo típico, la bandeja paisa, la picada, las picadas son excelentes, el sancochito trifásico que no puede faltar. Empezó de una paelita de morcilla que se hizo en el patio, nunca creí que iba a llegar hasta donde estoy, porque llegaron unos clientes de la comida y me traían más clientes. Miren esto para los que dicen que yo como poquito. Hoy tenemos sancochito, bandeja paisa con sus frijolitos por allá y por supuesto lo que considero yo la mejor morcilla que uno se pueda encontrar. La hay de la frita, la hay de la cocinada y cuando ustedes la prueben es que no lo van a poder creer. Dios mío, esto es una locura. Una picada por dos que comen cuatro personas que es frita y cocinada. Mi familia Imusa les ha mandado estos regalitos para que disfruten. Gracias por mantener viva esa tradición antioqueña. Muy amable, muchas gracias.